16 Roberto Ábalos, 7 Diego Rivalola, pitazo del señor Jorge Osorio, la U de Conce ya movió el balón, se juega el partido, ataca de izquierda a derecha de su pantalla el equipo visitante, la Universidad de Concepción a la inversa lo hace palestino. Ya se hace sentir la presencia de la hinchada de palestino, atención que viene el cubo del campanil, aquí puede estar la partida del marcador, le van a pegar, un hombre que pifia, le quedó a Nolissetti, falta, estaba todo invalidado, todo invalidado, que manera, como se lo pierde. Uy, ese hombre se lo pierde, Viveros, y la verdad que se equivoca la gente palestino antes, en la jugada anterior, cuando otorgan toda la licencia, tratan de hacer la línea, pero se quedan pegados, tres defensores. Y arriba Álvaro Sarabia con Ebert Cantero, así dispone tácticamente sus piezas el técnico Luis Musri, mientras que la Universidad de Concepción, ya te cuento. Lorenzetti para la carga, no sirve de Armoa, va Lorenzetti, Lorenzetti, y el travesaño, el palo dijo que no, el palo salvó a palestino, que llegada de la U de Conce. Me gusta el partido. Y me gusta lo que hace ese hombre, Gustavo Lorenzetti, el ex Coquimbo Unido, hoy en el conjunto de la Universidad de Concepción, porque claro, siempre hace algo diferente ahí, logra aludir a tres rivales, en diagonal, frontal, hacia la portería, le da mal al final, no le da del todo bien. El remate rebota en el travesaño, aparece Bichara, no le queda bueno el rebote a Manuel Maciel. Cinco hombres de palestino en la zona de castigo, el cabezazo, el Duallén, el porrotero Federico Duallén para llegar aquí al balón. Me parece que fue Bichara el hombre del cabezazo. Armoa, Braul armoa, sí señor. A ver si se encuentra con el gol el equipo de palestino. Aparecía Sarabia, el centro atrás, cuidado, se arrima, se aproxima, mal donado el hombro del disparo. Esto debe ser lo más peligroso que le hemos visto al cuadro de Colonia. Y coincidentemente, que en tres cuartos de cancha, zona rival, tocó el balón, triangularon, tocaron, varios hombres el balón, ahí producto de un rebote queda el esférico a disposición de Maldonado, quien elega, le da con el borde externo, pero tocó la gente de palestino y llegó. ¿Será? Lanzamiento de costado de que ya repuso el equipo del Campanini. Se arrima León Elmena, el centro que viene, cuidado, cayó un hombre, sanciona penal, sanciona penal Jorge Osorio. El centro que me parece no ha llegado a mucho peligro. Lo tocan. Hay contacto, sí me parece. Me parece penal. Innecesario en todo caso. O sea, pero no es posible que producto de un saque lateral se genere esta jugada. Se generan las jugadas, un centro, y esto indudablemente que significa el reclamo de ese hombre, de Álvaro Sarabia, que reclamaba una falta anterior y se ha expulsado por doble cartulina amarilla. O sea, penal en contra, a poco de finalizar el partido, y un par de errores defensivos, pueden ser determinantes. Y en un partido tan parejo, Gerardo, no se pueden permitir aquellas licencias. Emanuel Reynoso frente al balón, el cara a cara con el portero Fernando Burgos. Ya está a punto de terminar el partido, y está esta posibilidad para el equipo de la octava región. Se puede llevar tres puntos el equipo de Barchichotto. Se va a quedar con las manos vacías el equipo de Murray. El cara a cara, el pupila a pupila de Burgos con... Emanuel Reynoso. Asurio, dará el pitazo. Ya vino, corre Reynoso. Gol. De la U de Conce. Lanzamiento impecable desde los 12 pasos. Palestino 0, la Universidad de Concepción 1. Impecable, no pudo llegar Burgos. Sí, con categoría, premio a lo que buscó la gente de la Universidad de Concepción. Un castigo para la gente de Palestino, que producto de un par de errores, ya al finalizar el partido, le entregan prácticamente este triunfo a la gente de la Universidad de Concepción. Con este resultado, Palestino se mantiene con lista de su grupo, con 16 puntos. Señor, me decía. Sí, recordemos que la Universidad de Concepción recibe a los de Schuagher, y Palestino queda libre en la próxima fiesta. Lo va a terminar el señor Jorge Osorio. Sí, señor. Partido concluido por la séptima fecha del torneo de clausura 2007. Lo ganó el visitante. Palestino 0, la Universidad de Concepción 1. Se va a estar la próxima, como es habitual, viviendo el fútbol chileno, por la pantalla del CDF.